Hola a todos, el día de hoy vamos a ver algunos consejos de residentes y otros internos que ya se van para los autores médicos en internos de pregado, cosas que nos hubiera gustado que nos dijeran antes de entrar aquí. Tengo dos consejos, uno, siempre tengan copia y pasantes de todo, papel carbón y todo, y dos, aunque tengan muchas ganas de discutir con un residente o un adscrito, no lo hagan. Respeten su jerarquía. Bueno chicos, uno de los consejos que les puedo dar para que disfruten su internado, el primero, el más importante, disfruten mucho su internado, aprendan todo lo que puedan, de verdad nunca faltan las risas, las diversiones, con todos, siempre llévense bien con todos. Otro consejo es de que carguen siempre su material o su equipo. En los hospitales sufres mucho para conseguir a veces tu equipo para suturar, para hacer cosas, entonces siempre carguen sus cosas y cuídenlas mucho de no perderlas. Y sobre todo, no olviden tomar agüita. Siempre manténganse hidratados. Cuando entren, siempre tengan plumas. Roben donde encuentren, pero solucionen las cosas y nunca se peleen con las enfermeras. Cuando tengan oportunidad, lean. Si no tienen oportunidad, aprendan. Háganle caso a sus adscritos, háganle caso a sus residentes y no se dejen explotar de más, nada más. Para ustedes es que tengan siempre actitud de servicio, que hagan las cosas por el paciente y que siempre les tengan una sonrisa, ya que no sabemos cuál es el sufrimiento que están pasando ellos. Otro consejo es que utilicen zapatos cómodos y que coman adecuadamente. Consejos ya. Buenas tardes compañeros, soy el médico interno de progrado de Luis Ángel Manuel Hernández. Grabando algunos consejos para ustedes. ¿Qué consejos les puedo dar contra el internado? Hay que aguantar. Nos metimos a un año de servicio militar. Mi modo. Estudiar todos los días. Hay que tener disciplina. Disciplina constante. Tener metas pequeñas, pero cumplidas. Fijarte una hora de estudio todos los días y mínimo una hora de estudio, aunque las 23 horas se la pases buñando. Disciplina. La apariencia. Digo, ya somos médicos, ¿no? Hay que... Yo sé que el hábito no es ser monje, pero lo distingue y la gente, pues, como te ve, te recibe. Pero si inferiores, digo, yo sé que hay ciertos problemas contra residentes, pero pues, nada, que jefe de enseñanza, que es tu mejor amigo en el internado, puedas solucionar. Bueno, el consejo número 322 del médico interno de pregrado es que el médico interno debe de prestar atención a los pequeños procedimientos que pueden contribuir a su economía como médico general. Ya se hace suturas, colocación de férulas, colocación de vendajes. Esto es muy importante en la enseñanza del médico interno porque cuando esté solo en una clínica de primer nivel va a tener que resolver, ser resolutivo para poder hacer una referencia correcta de los pacientes. Y si él domina estas técnicas de médico general, contribuye al bien del paciente, contribuye a su seguimiento y contribuye a la economía de él porque mientras más cosas sepa hacer, va a tener más trabajo, más pacientes y más valoraciones por hacer como médico general. Gracias.